Saludos mi gente, bendiciones, bienvenidos nuevamente. Saludos mi gente, esto es En Pelota Baseball Podcast. Dale like, comenta y suscríbete. Bienvenido, bienvenido señores de todo el mundo a este contenido premium del mundo del béisbol. No hay retroceso, no hay descanso. Este año en este canal logramos 100,000 suscriptores con Dios por delante. Así que suscríbete y dale me gusta para que me ayude. Si le da me gusta me está ayudando. Vamos a leer la palabra de Dios para el contenido sin censura. Dice así, póngase toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Efesios 11, escuchen bien, las artimañas. Ustedes saben que el enemigo tiene muchos placeres en el mundo que nos aleja a nosotros de realmente buscar lo que queremos señores realmente. Eso lo hace el enemigo. Vean, vamos al contenido sin censura. Señores, cuatro jardineros de la Grandes Ligas que están cobrando por encima de Ronald Acuña Jr. Acuña Jr. fue criticado cuando firmó la detención de contrato de unos 100 millones de dólares, pero se convirtió en el primer jugador que con solamente un año firma esta gran detención de contrato de 100 millones en ese entonces. Ahora es que se ve que Ronald Acuña Jr. vale más de 100 millones, pero en ese entonces Acuña Jr. tomó ese dinero señores por la situación. Y en el momento, señores, que Ronald Acuña estaba y él quería asegurar su futuro a temprana edad y lo hizo, señores. Hizo historia, como le dije. Se convirtió en el primer jugador con solamente un año de servicio y el primero con 21 años en ganar estos 100 millones de dólares. Ahora Acuña, de 26 años de edad, tiene un MVP, trebate de plata. Su salario es de 17 millones de dólares, que queda muy por debajo a otras figuras realmente del béisbol. Aquí están ellos. Giancarlo Stanton. El jardinero de los Mulos del Bron, señores, que pasó desde Miami Marlin a los Mulos del Bron en el 2017, señores. Stanton firmó por 13 años y 325 millones de dólares realmente. Finalmente vino, fue MVP en Miami, pero cuando llegó a los Yankees, las elecciones realmente lo han extraviado de su estatus de estrella. Solamente en tres ocasiones ha conectado más de 30 honrones. Señores, Giancarlo Stanton y realmente en una ocasión pudo jugar 158 juegos y fue en el 2018. De ahí no ha llegado ni a 140 partidos y está cobrando 32 millones de dólares. Es tanto, está cobrando casi el doble de Acuña Junior. Otro más, Christian Jelic. Este Christian Jelic hace un tiempo ganó un MVP. Hace un tiempo era de los mejores jardineros, de los mejores bateadores. Firmó una gran intención de contrato con los cerveceros, señores. Realmente dos títulos de bateo, un guante de oro, tres bates de plata. Fue dos veces al juego de trellas. Luego tuvo una fractura en una de sus piernas, señores. Y realmente no ha sido el mismo. Christian Jelic va a cobrar 22 millones de dólares este año, más que Ronald Acuña Junior. Otro, Brandon Nimmo. Oigan esto, el de los New York Mecs, señores. Los Mecs que tuvieron grandes expectativas con este jugador. Fue la primera selección en el draft, en el 2011. Debutó en el 2016. Viene apenas de su mejor temporada ofensiva, conectando 24 para la calle. 30 dobles, 68 impulsadas. Y este fue el año también, señores. En el que más partidos jugó, 152. Y va a cobrar 20.5 millones de dólares, más que Ronald Acuña Junior. Otro, Joy Spring. Este va a cobrar más que Acuña Junior también. Y realmente, ¿qué queremos decir con esto, señores? Que Acuña Junior y los bravos de Atlanta deben negociar una gran extensión de contrato. Ellos deben de hacerlo, señores. Ellos deben de darle mérito al mejor pelotero que ellos lo tienen en su plantel. A Ronald Acuña Junior, que va a ser agente libre casi con 30 años. O sea, si ellos son conscientes, ellos lo filman encima de ese contrato y le dan 400 millones. Digo yo, no sé, señores. Bueno, Springer, realmente, tres temporadas seguidas con al menos 20 y 50 impulsadas, ganará 24 millones de dólares. Son estos tipos en Javivá y muchísimos más, señores. Están cobrando más de Ronald Acuña Junior. Ahora, yo abro un debate. Cometió un error Acuña Junior en filmar esta extensión de contrato de 100 millones. Realmente, con la temporada histórica que Ronald Acuña tuvo el año pasado, muchos podríamos decir que cometió un error. Pero que el béisbol es incierto. Acuña Junior ni él mismo sabía que iba a tener ese año. Como lo tiene, no lo pudo haber tenido nunca. Y por eso el béisbol. Yo creo que él se aseguró, firmó y va a firmar nuevamente otra extensión de contrato. Yo no creo que haya sido un error el asegurar su futuro porque uno nunca sabe lo que viene en el futuro. Hoy estamos aquí. Mañana no sabemos realmente. Mi gente, Sandel Vogal, campo corto, tomó buen contrato. Ya va a jugar en la segunda base. Vogal llevaba 11 años jugando en el campo corto. Realmente, él habló sobre esto, señores. Firmé como campo corto, ya sabe. Pero para mí solo vivo y muero en el béisbol. Tuvimos esta conversación más temprano en la mañana y yo dije, escucha, hombre, si esta es la forma en que ustedes sienten al equipo, es mejor. Respeto a Kim, especialmente a la defensiva. De hecho, lo admiro mucho. Entonces, tal vez no pueda hacer daño. Simplemente hago lo mejor, el mejor interés del equipo. Al final, siento que estoy en paz con la idea de partir. Sentí que literalmente no quisiera. Simplemente solo habría hecho Sabel y eso habría sido. No diría que un problema, pero podría haber sido una situación difícil. Dijo Sandel Vogal. Realmente, a quien se dice que no le comunicaron sobre esto, señores. Se dice que no le comunicaron sobre esto y el manager habló de eso. O sea, el manager habló y los fanáticos se sorprendieron como el manager respondió. Señores, él habló con los medios sobre esto que está sucediendo con Sandel Vogal. Y dice, sí, sí, eso es justo. Digo, hay muchas razones. Siempre tratamos de hacer lo mejor para esta organización. Hablamos sobre ello, el trabajo un poco en la segunda base. Ustedes pueden decir lo que quieran, pero no, no nada más de ello. Esa fue la respuesta que le dio a los medios. Realmente, señores. Mi gente, seguimos informándole a ustedes de lo que está sucediendo. Luis Severino ha hablado. Recuérdense que ahora Severino pertenece a los New York Met. Menos presión, más tranquilo. Pero él dice, cuando llegué a la agencia libre, hubo mucha persona, familia y amigos que querían que fuera a un lugar sin presión. Y después, pensando más al respecto, lo que me impulsa a mí y me mantiene es la presión. Lo que me mantiene adelante es la presión. Me encanta estar bajo presión. Dijo Luis Severino, quien no le fue nada bien en los Mulos del Bronco, pero le respetamos su opinión. Si a él le gusta jugar en presión, es que él se siente mejor ahí. Señores, la fiera. El dominicano Juan Soto ha llegado. Ya está con los Mulos del Bronco. Mañana ustedes van a ver su primer entrenamiento. Soto se incorpora a los entrenamientos de los Mulos del Bronco, señores. Qué alegría se siente tener a Soto con este logo y quizá el logo, el último logo que él use como pelotero. Si él ayuda a este equipo a ganar la Serie Mundial, yo creo que va a ser algo incógnito, algo mágico, algo histórico para la franquicia de los Yankees. Y Soto se reportó este domingo a los entrenamientos de primavera para ponerse a tono de cara a la temporada que todas las miradas van a estar sobre él. Incluso, más que Otani, todo el mundo va a estar encima de Soto. Las expectativas son enormes, ya que la alineación de los Yankees se va a ver con Soto, Aaron Jock, segundo y tercero. Y va a ser uno de los mejores dúo de esta temporada. Aquí hay una imagen que me gustó mucho. Las Mayores publicó esto. Portal oficial de MLB América Latina. ¿Quién será el líder en salvamento del 2024? Favoritos, Manuel Clase, Edwin Díaz, Delvin William, Joan Duran, Josh Harley, Andrés Muñoz, Turner Scholl, Robert Stevenson, Ryan Hesling y José Leclerc. Mira, pónganle ojo a José Leclerc, aunque él esté de último en la lista, señores, en la lista de candidatos ocultos. Pónganle ojo a José Leclerc, que ustedes vieron lo que él hizo en la Serie Mundial y en todos los playoffs. Pónganle ojo al regreso de Edwin Díaz también. Ustedes saben que Edwin Díaz es mágico salvando. Josh Harden en Houston. Houston es un equipo que va a ganar muchos juegos. Y él lo puede hacer en Manuel Clase, en los guardianes, puede hacer también que sea uno de los líderes. Déjame ver qué dice el pueblo. Aquí hay uno que dice, ¿será que algún día un relevista podrá superar el récord de Kik Rodríguez? Francisco Rodríguez, el que Manny Ramírez todavía le están buscando la bola. Bueno, aquí uno que dice, pero ellos dicen que José Alvarado es el mejor relevista. Que los chamos dicen que Alvarado, tú sabes que Alvarado es bueno. Bueno, simplemente Alvarado ha salido del ranking, pero Alvarado tuvo su momento que fue bueno. Aquí uno que dice, Doval quedó segundo en salvamento el año pasado y dice que no lo proyectan entre los líderes este año. Bueno, tiene razón. Y Doval, ese sí está ready. Realmente, aquí hay uno que dice lo siguiente. Doval y Díaz, entre ellos. Edwin Díaz y Camilo Doval. Muy duro, muy duro. Aquí hay uno que dice, clase muy duro. Y Durán un lanzallama. Voy a los míos. Los Domi. El pueblo. Yo le dije a ustedes. Josh Harlan también hay que tenerlo en la lista. Luis Ángel Acuña. Luis Ángel Acuña. El mano de Ronald Acuña Jr. El muchacho ha desarrollado como se esperaba, señores. Realmente. Y está en los campos de entrenamientos de los New York Mets. Realmente el muchacho se reportó. Ya. Y él quiere llegar al nivel de la abusadora Acuña Jr. Pero es algo que para él llegar a ese nivel, tiene que dar mucho, mucho. Tiene que fajarse. Realmente, señores. Realmente tiene que fajarse. Los New York Mets le van a dar la oportunidad a él. Y él la está aprovechando. Estoy aprovechando cada oportunidad que tengo para jugar. Creo que cada oportunidad que me dan, debo aprovecharla y hacer lo que tengo que hacer. Como comentó el venezolano, señores, a través de un traductor. A lo largo de su carrera en Liga Menor, el de la Sabana se ha caracterizado por defender el campo corto. Sin embargo, dicha posición estará bien protegida por Francisco Lindor. Al que ver dónde él se va a mover, señores. Debo mantenerme. Seguir haciendo mi rutina y aplicar en el campo lo que se hace él. Creo que es la parte más importante de la disciplina para seguir mejorando día a día. Ellos lo que son es pelotero de verdad fuerte y decidido. Esos muchachos. Son tres ellos. Brian Acuña, Ronald Acuña y Luis Ángel Acuña. Los tres en algún momento se pueden topar en la Grandes Ligas. Ya a estos van a jugar. Luis Ángel y Acuña van a jugar. Y el otro, que es un buen bateador, posiblemente se junten los tres. Los tres Acuña. Y sería algo histórico para América Latina y Venezuela. Tres hermanos que se junten jugando baseball realmente. El muchacho habló respecto a las comparaciones con Acuña. Dice, mi modelo a seguir es mi hermano, pero no puedo compararme con él. Creo que Ronald es ese tipo de pelotero que nace cada 100 años. Y tiene razón el muchacho en lo que está diciendo, señores. Él puede ser bueno. Él puede ser mejor que Acuña Jr. Pero él sabe que para llegar a ese nivel hay que ser demasiado, pero demasiado trabajador, bueno y fajador en lo que tú haces. Emma, yo creo que sí, cada 100 años. Yo creo que esto es el trabajo fuerte influye, trabajar fuerte, pero yo creo que ya esto es un don de Dios. Ya esto es un don de Dios que Dios le dio a Acuña Jr. para desarrollar este talento a esta magnitud aquí. O sea, ese muchacho no tiene límite. No sabemos ni siquiera lo que Ronald Acuña Jr. va a hacer esta temporada. A nivel de proyecciones no podemos proyectar los números de Acuña Jr. Porque es que el tipo te puede sorprender con 54 para la calle. Realmente. Tenemos que ver. Aquí hay uno que dice lo siguiente, señora. Aquí hay otro que dice, entonces nacerá cada mil años uno como Tani. Otro fenómeno. O también otro fenómeno también. Aquí hay uno que dice lo siguiente. Ahora se crearon las páginas para insultar a la persona. Nada le gusta. Será lo que estos tipos son letras. Bueno, no entendíais el comentario. Aquí hay uno que dice, el béisbol en la época de leyenda era de duros. Ahora hasta el tipo de pelota que se usa, hoy facilitan la gran cantidad de jorrones. Son comentarios de la gente. Yo no creo eso. Antes se daban más jorrones que ahora. Antes se conectaban 70, hasta 70. Muchos conectaban 60. Y ahora para tú conectar 60, para tú dar 40 es un lío. Entonces, hay que ser real. Aquí hay uno que dice, lo que tiene que hacer es cortarse ese pelo y seguir ejemplos de personalidades. Como Jiri dice aquí. Aquí hay uno que dice lo siguiente. Ah, pero por lo menos es más humilde que el hermano. No, yo no voy a seguir leyendo esos comentarios porque le montan su pila a Ronald Acuña Jr. Y a esos tipos allá en Venezuela porque quizá ellos han hecho alguna cosa que no le ha gustado a algunos fanáticos. Wander Franco ha aparecido, señor. El patrón. Apareció Wander Franco. Una historia, publicó una historia aquí con una camisa, un flow, en un carro durísimo. Pone un emoji de sonrisa abajo. ¿Qué mensaje querrá dar Wander Franco? Yo creo que él debió presentarse a la prensa, pedir disculpas y dar la cara al pueblo, al mundo, pedir disculpas sobre lo que él hizo, señores, sobre lo que pasó. Porque estamos hablando de un grande liga, un deportista que representa a América Latina y a República Dominicana. Él debió dar la cara a pedir disculpas por lo que sucedió, por lo que sucedió, por lo que se vio involucrado. Todos sabemos que en América Latina se vive de eso. De cuando una persona joven consigue algo, le quieren meter muchas trampas. Miren el versículo bíblico que yo leí anteriormente en este mismo, en este mismo contenido. Las altimañas del enemigo. Las altimañas. Entonces Wander Franco fue víctima de las altimañas. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las altimañas del diablo. Dice la Biblia, Efiseos 6.11. Wander Franco fue víctima de las altimañas. Se dejó involucrar de las cosas que ofrece el mundo cuando tú consigues comodidades para lograr. Cosas que se te hacen fácil. Si tú te dejas llevar, pierde. Pero si tú te sabes obtener a esas cosas, gana. O sea, vi a César Franco, Julio César Franco, en una entrevista que dijo que para él ser un buen pelotero tuvo que superar bicotecas, mujeres, bebidas, todo ese tipo de cosas. Eso te va limitando poco a poco. Franco, la puerta tan abierta ahí siempre, la de Dios. Esa es la única puerta que siempre es tan abierta. Muchos te cierran puertas. La MLB te cerró puertas. Todo el mundo te ha cerrado puertas. Pero Dios te la tiene abierta y tú puedes regresar. Tú estás jovencito. Déjame ver qué opina el pueblo. Déjame ver lo que opina el pueblo sobre qué apareció Wander Franco en una historia de Internet. Aquí uno que dice lo siguiente. Un talento especial. Ojalá le den una oportunidad de la Grandes Ligas. Él puede. Él puede. Él va a volver a la Grandes Ligas. Él merece. Es un tipo joven. Cometió un error. Los errores. Nosotros venimos de los errores. Podemos cometer errores. Levantarnos y seguir adelante. Debemos humillarnos también cuando cometemos los errores. Aquí uno que dice lo siguiente. Aquí uno que dice solo pide una oportunidad para él, por Dios. El pueblo lo quiere de vuelta de nuevo. Aquí uno que dice el patrón casi está en México jugando. Pues aquí uno que dice Paz Japón con Frank Migreye. Bueno, aquí uno que dice eso es en su casa que ella está. Y que disfrute su dinero. Dios le dará otra oportunidad. Que disfrute de lo que él ha logrado. Pero tranquilamente, realmente. Queremos de vuelta a Wander Franco, el patrón, jugando béisbol. Merece una oportunidad. Como todos seres humanos. Señores que han tenido problemas. Mi gente, hablando de eso. Cuatro estrellas de béisbol que han tenido problemas. Que han sido antideportivos. Yaciel Puig jugó en la Serie del Caribe. Bauer anda buscando una oportunidad de regresar a las mayores. El mismo Wander Franco. Y este muchacho. El mexicano. El sur. Señores. Bauer. ¿Qué podemos decirle a Bauer, señores? Ha jugado para Japón. La Grande Liga lo ha bloqueado. Lo veo ahí con su canal de YouTube. Prendío. Un tipo humilde, Bauer. Pero lamentablemente parece que hizo algo demasiado grande. Que imperdonable, digo yo. Cuando le han dado el chance. Franco. 22 años de edad. Apenas tres temporadas de servicio. La carrera de Wander Franco puede haber terminado. Puede haber terminado. Seguramente ya se acabó. Es lo que se dice. Ya Tampa inició su entrenamiento. Sin Wander Franco. Franco enfrenta un proceso legal que tiene que salir, señores, de esto para poder regresar. Tiene un contrato de 11 millones. De 11 años, perdón. Y 182 millones. Julio Uriah. Otro jovencito, señores. Uriah ha sido una pesadilla para los Doyle en estos últimos años, señores. Ellos no han hablado ni de detención de contrato. Este es un buen lanzador, un buen pitcher, pero lamentablemente el caso. Los problemas con su esposa y toda esa cosa ha sido un lío. Yaciel Puig. Nuevamente Puig, señores. Y este sí tiene problemas grandes, señores. Mira, Yaciel Puig se ha sumado a varias acusaciones legales, incluyendo alguna de abuso sexual y una investigación federal por su participación en apuesta. Ya tú puedes saber si está difícil que Yaciel Puig regrese al Big Show realmente. Ya tú puedes darte cuenta si está difícil que regrese. Sisi Sabatia, escuché por ahí que dijo que quiere que Alec Rodríguez regrese. O sea, que a Alec Rodríguez se le retire el número en los Yankees. Se puede retirar. Alec Rodríguez fue un tipo que conectó 1-300 honrones ahí con los Yankees. Entonces, es un líder en ese equipo. Fue un líder en ese equipo. Puede retirarse el número de Alec Rodríguez. Dale like, comenta y suscríbete. En Pelota, Béisbol Podcast, los entrenamientos de primavera muy duro. Muy duro. Acuña, Lindor, Machado, Tati, Javi Bae, todo el mundo. Eli de la Cruz, todo el mundo está puesto para esto. Soto llega ahora. Los Yankees arrancan ahora con sus bateadores, Aaron Jock, todo el mundo. Comenta ahí debajo, por favor. Dale me gusta. Bendiciones. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.